¿Sabías qué? Estas tres especies de felinos se encuentran en peligro de extinción gracias a los humanos. Número 1. La pantera negra se encuentra en peligro de extinción debido a la caza deportiva, el comercio ilegal de sus pieles y la destrucción de su hábitat en algunas áreas. Número 2. El leopardo de las nieves, endémico de las montañas de Asia Central, cuenta con una población estimada de sólo 7.500 individuos en estado salvaje. Número 3. El jaguar está siendo diezmado por la deforestación del Amazonas, la caza furtiva, el tráfico ilegal de animales exóticos y las trampas de los campesinos. Estas actividades están afectando gravemente la población de estos felinos. Déjame saber en los comentarios cuál es tu felino favorito.